Hola y bienvenidos, yo soy Raúl de Realty One Group. Bienvenidos a Abriendo Puertas, Carlos Morales de Altera Home Loans. El tópico de hoy es, ¿qué es lo que necesito para comprar una casa? Cuando la gente me llama por teléfono, una de las preguntas que siempre preguntan es, Raúl, quiero comprar una casa, ¿qué necesito para comprar una casa? Y yo siempre les doy la misma respuesta a todos. Necesitan estar precalificados, para eso necesitan hablar con un loan officer como Carlos Morales de Altera Home Loans. Eso es correcto, Raúl. En los 15 años de experiencia que yo tengo, es lo primero que la gente quiere saber. ¿Cuál es el primer paso para comprar mi casa? Y esto es muy sencillo. Esta precalificación es simple, sencilla. Solo necesito 10 a 15 minutos de su tiempo. Voy a preguntarte tu nombre, tu dirección, tu fecha de nacimiento, tus números de seguro, dónde trabajas y cuánto ganas y cuánto tienes ahorrado para comprar tu casa. Con esa información yo voy a poderte dar una carta de aprobación o un LSAR para que Raúl te pueda sacar a buscar casas. Cuando Carlos nos mande eso, podemos salir a buscar la casa de tus sueños. Lo principal es que para que Carlos nos mande esa carta de precalificación, ustedes le tienen que mandar todos los documentos que él necesita. Eso es correcto, Raúl. Los documentos que vamos a ocupar son los dos últimos años de tus impuestos con los W-2, los últimos dos paystabs de tu trabajo y el último estado de cuenta para verificar cuánto tienes ahorrado en tu cuenta. Una vez que yo ya verifique esa información, yo entonces le doy esa carta de aprobación y Raúl puede tomar el siguiente paso que es ir a buscar esa casa que tanto ha buscado. Cuando nos llegue esa carta de precalificación, estamos listos para ir a ver casas y poner una oferta. Por favor, para más información, llámenos a los números aquí abajo. Nos vemos la próxima vez. Y hasta el próximo video. Gracias. Háblenos aquí. Háblenos aquí.